Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de Países Bajos. Si yo veo muchos likes, muchas suscripciones y que activéis mucho la campanita, dentro de poco traeré a las visitantes. Ya sabes que estamos a tope con selecciones, ponme en comentarios qué más equipos, qué más selecciones quieres ver por aquí. Poco a poco las iré haciendo, yo no puedo hacer 300 vídeos de esta serie, entonces paciencia que las haré poco a poco. Y ahora sí que sí, comenzamos. Vamos al año 2002, donde la selección neerlandesa, ojo, Holanda es solo una parte de Países Bajos, pero el país es Netherlands en inglés, porque en neerlandés no tengo ni idea de decirlo y no lo voy a intentar. El caso es que, bueno, yo voy a intentar decir Países Bajos, si se me escapa un Holanda, pues se me ha ido y selección neerlandesa. El caso es que tiene un camisetón en 2002, me encanta esta camiseta, se ve muy retro. Es verdad que en aquellos años, no sé por qué, pero el Nike era muy pequeñito, el escudo también se ve bastante pequeño, ¿no? El escudo de Países Bajos, luego el 9 queda bien y sobre todo esas líneas que a mí me recuerdan mucho a una camiseta retro, también que es muy grande, ¿no? Es muy ancha y la vemos, las líneas negras debajo de la axila hay bastante negro, luego esos picos que hace, luego unas líneas más horizontales, no sé. Es una camiseta que tampoco es que tenga ahí un concepto súper guay, no tenga ningún patrón ni tal, pero a mí me mola bastante. Luego el cuello también lo vemos en negro y yo creo que queda bien. Es verdad que yo creo que nos vamos a cansar un poco de naranja porque creo que el naranja es un color que te cansa y al final hoy vamos a ver 10 camisetas enteras de naranja, pero esta para empezar fusionada con el negro creo que no está nada mal, como digo, creo que es un buen inicio y quédate porque tenemos que ver muchas más, como por ejemplo la de 2004. Ya estamos por aquí y en este caso vamos a rememorar un patrón que hizo Nike para aquellos años, que es verdad que todas las elecciones lo tenían, si no me equivoco también lo vimos cuando hablamos de las 10 últimas camisetas de Portugal, dentro de poco lo mismo hacemos Brasil, así que como digo, deja tu like y suscríbete y seguramente también lo tenga porque Nike suele apostar por esto, vemos esas líneas en blanco que va recorriendo la camiseta desde arriba, ya no vemos el negro como color en este caso secundario, sino que vemos el blanco, cosa que es extraño, yo prefiero el negro sinceramente, en la que en un ladito arriba no me gusta, luego el escudo de Países Bajos que sigue siendo pequeño en el medio, justo debajo, ese número con el círculo como me gusta, me sale la sonrisilla porque me recuerda a mi infancia, siempre lo digo, y es bestial esta camiseta, la verdad es que está muy muy bien. Yo aún así creo que me quedo con el anterior, me gusta un poco más el negro sobre el naranja y también me gusta más el otro patrón que este, pero bueno, aún así, este patrón, yo no sé si era de las Total 90, tiene que ver algo, pero desde luego ese círculo sí que me suena, en caso de que se veáis en comentarios, me podéis dejar vuestro punto de vista. En 2006 ya vemos una camiseta mucho más meh, mucho más aburrida, sosa, entre la naranja, ese cuello tipo solapa de polo, las mangas no vemos nada, vuelve el negro como color secundario, pero solo lo vemos en el nack, en el número, y luego el escudo de la selección neerlandesa lo vemos dentro de otro escudo así como gris, blanco, que parece que tiene hasta un bolsillo, parece más una equipación de árbitro que una camiseta de juego. Esta sin duda no me convence para nada, creo que es muy simple, creo que es muy sosa, faltan detalles en negro, aunque sean las mangas, aunque sean el cuello o algún patrón o algo, así que bueno, esta pasamos rápido de ella porque tampoco tiene mucho más, camiseta de naranja, un buen cuello, el escudo de Holanda, el escudo de Países Bajos que sí que va en ese polígono gris y ya está, así que bueno, pasamos ya al siguiente año. 2008, bueno, aquí podemos sacar cositas, para empezar vamos a ver un número bastante rectangular, bastante cuadrado, muy cuadriculado todo, es como que todo es mucho más eso, cuadriculado, ya no hay tanta originalidad y tal, pero bueno, aquí por lo menos, aunque volvemos a ver una camiseta de naranja y un poco sosa, sí que en el cuello se juega con ese trocito en blanco, el otro con los colores de la bandera de Países Bajos, que por cierto, teniendo el rojo, el blanco y el azul, que las camisetas sean naranja es como, no sé qué, son tres colores que combinarían también juntos, pero bueno, el naranja es icónico, o sea, tú cuando piensas en naranja y piensas en fútbol, solo piensas en Países Bajos, o bueno, sí, todos pensaremos en Holanda en lugar de Países Bajos, pero bueno, ya me entendéis, el caso es que se lo vamos a comprar, pero yo, aún así, a Nike no le compré este diseño, en 2008 podían haber hecho algo más, de nuevo el escudo de Países Bajos en esa especie de pentágono y una camiseta que se vuelve a quedar sosa. Volvemos a ver otra vez que vuelve el blanco, o sea, parece que van alternando, ¿no? Negro como principal, blanco como secundario, al año siguiente blanco o tal, o sea, que va cambiando y se me ha olvidado decir, las camisetas de selecciones no llevan publicidad y también que los años que os estoy poniendo son orientativos. Esta camiseta supongo que se utilizaría para la Eurocopa, que creo que sí que fue Países Bajos de 2008, aunque también igual la utilizaron al final de 2007 o al principio de 2009. Yo os pongo el año para que a todos nos resulte mucho más cómodo y es así, así que bueno, esta fue la camiseta de Países Bajos para mí un poco sosa. Vamos a ver qué nos separan en 2010, donde ya sabéis que Países Bajos jugó la final contra Españita. Y aquí está la camiseta de 2010, como hemos dicho, con la que Países Bajos jugó la final contra España. Para empezar, aquí ya os tengo que decir que sí que se ve como una diferencia entre la foto de la izquierda y la de la derecha, porque la de la derecha es mucho más clara y yo entiendo que será así, no tan oscuras que la foto que hemos pillado aquí se ve bastante, bastante mal. El caso es que esta camiseta de la izquierda sí que mezcla el blanco, el negro que habíamos visto antes y sí que se la juega un poquito más con ese cuello en negro, como estoy diciendo, esa línea vertical por la parte de la axila en blanco. Luego también vemos las pretinas semi aprovechadas en negro. El número vuelve a ser así un poco más robótico, no robótico, sino cuadriculado, ¿no? Pero bueno, esta fue la camiseta con la que se jugó el Mundial, con la que de John le pegó la patada a Xavi Alonso, patada más fea, y una camiseta con la que la selección naranja quedó subcampeona del mundo. Ponedme en comentarios, ¿creéis que Países Bajos va a ganar alguna vez algún Mundial? Yo creo que sí. Ahora, ¿lo vamos a vivir? No lo sé, pero bueno, tú ponlo en los comentarios. Nos vamos a 2012. Vamos a ver esta camiseta de Nike otra vez, ¿vale? Aquí casi todas van a ser Nike. Por cierto, justo acabo de subir el vídeo de las camisetas de Francia y me está diciendo alguno que a veces me dejo alguna camiseta sin poner o lo que sea. Si veis que me equivoco, corregidme en comentarios. Al final hago muchos vídeos al día y no me da tiempo a estar corrigiéndome todo. Entonces, bueno, si me equivoco en algo, me podéis corregir en los comentarios. Vamos ya con esta camiseta que sí que se ve algo distinta, ¿no? Es verdad que la foto de la derecha, que es la del jugador, la que realmente se ve, no hay tanto cambio, pero la de la izquierda sí que podemos apreciar como Nike vuelve al negro para el propio Nike, para las pettinas en negro, aunque el cuello puede haber sido en negro. Bueno, por lo menos no está mal la intención. Y luego también mete esos cortes, ¿no? Como con un triángulo en diagonal, un rollo arlequinado un poquito, en un naranja más oscuro. Aunque, como os digo, luego la foto tampoco es que sea mucho. La foto además que he cogido en la izquierda se vuelve a ver bastante oscura, pero bueno, creo que por lo menos podemos aplaudir a Nike de que por fin haga algo así un poquito distinto, porque lo que habíamos visto hasta ahora era demasiado soso. Y bueno, no es la máxima innovación del mundo, pero le vamos a probar. Esta camiseta no está del todo mal. 2014. Vale, aquí ya Países Bajos cambia el escudo, va directamente fuera y es el León mucho más grande. Además, fijaos que también cambia el número, le meten ahí como unas líneas, por así decirlo. Y esta camiseta sí que de nuevo se queda muy sosa. De hecho, yo creo que esta es la más sosa de todas las que hemos visto, porque por lo que estáis viendo solo es el naranja. Y ya está, con el blanco además, ya os he dicho que a mí me gustaba más el negro. Y aquí solo vemos el blanco en el Nike, en el escudo y en el número. No vemos ni pertinas, ni cuello, ni patrón, ni narices. Así que bueno, camiseta muy, muy simple. Y claro, es que a mí hay veces que me gustan esas camisetas simples, porque se ven así como retro o tal, pero esta sí que se le ve apretadita a Schneider, sí que se ve moderna, la verdad. Así que, sinceramente, yo, si no tuviese ninguna camiseta de Países Bajos, yo esta no me la compraba, porque es que creo que va a haber mejores y a ver si la vemos en los próximos años. Por ejemplo, esta de 2016 ya tiene algo más, ya tiene algo más. Hasta ahora no habíamos visto el azul como color secundario y yo lo he dicho, creo que Países Bajos podría jugar, es verdad que en las primeras equipaciones no, es más en las visitantes, con el rojo, con el blanco y con el azul que tiene en su bandera. Aún así, bueno, lo estábamos viendo aquí, lo vemos en el León, que queda muy muy bien, en el número, creo que el número también va en azul, sí, y el Nike también, que es que no lo veía bien. Y luego la tira del costado, también la vemos en azul, parte del pantalón, parte del cuello, esa típica tira alrededor del cuello que metía Nike en 2016. Bueno, pues le hace una camiseta mucho más interesante, además que es que el naranja y el azul, si no me equivoco, son colores complementarios. Por lo tanto, es que el contraste es súper súper bueno, a mí me gusta mucho y yo esta camiseta, perdón, sí que me la compraría. Además, me estoy fijando que las mangas van como en otro naranja más oscuro, que tampoco es que sea aquí la panacea ni lo que mejor queda, pero sí que le da otro motivo más, por lo que esta camiseta, para mí, es mejor que las anteriores. Eso sí, si no me equivoco, en 2016, Países Bajos no clasificó a la Eurocopa de Francia, entonces, bueno, ya lo que hay. También os digo una cosa, en 2018 no se clasificaron y ahora que vamos a ver su equipación, vais a ver que no está mal, porque ahora la veremos, pero tampoco sirvió para jugar un gran torneo. A ver, no está mal, no está mal, sobre todo con esa tecnología del Nike Vector en las mangas, ese estilo así como rayajo, carabato, me he flipado en las mangas, en la Player Version quedaba muy bien, y luego con el Escudito de León en negro, que no lo habían visto creo hasta ahora, el Nike en negro, pues tampoco queda mal, pero bueno, yo aún así lo sigo prefiriendo en azul, y en negro, no sé, es que se me queda un poco raro. Y aquí sí que vemos también otro cambio de color entre las mangas, que evidentemente mezcla varios tonos de naranja, perdón, y lo que es la parte frontal de la camiseta. Luego vemos el típico cuello que había de Nike por aquella época, y es que tampoco podemos destacar mucho más, porque la camiseta de naranja, así que bueno, camiseta que pasó, yo creo que pasa desapercibida, pasa desapercibida, y no pasó desapercibida la eliminación de Países Bajos para el Mundial de 2018, pero ojo, la Eurocopa 2021, 2020, ya han vuelto. Y esta será la camiseta que utilicen, yo creo que de todas las que hemos visto, es la más currada, es la más currada. Ya sabéis que yo aquí estoy reaccionando a las camisetas, no las estoy analizando, por lo tanto, ese patrón no sé exactamente a qué se refiere, pero puedo intuir que tendrá que ver algo con el país neerlandés, con la cultura, posiblemente con el arte, es un país muy rico en cuanto a la historia del arte, y la verdad es que queda bastante bien. Es verdad que el león, lo vemos también como dentro de un, no sé si es un pentágono exactamente, porque creo que va un poco redondeado por la parte de arriba, pero sí que lo volvimos a ver encajado en otro escudo, y el negro a mí tampoco me gusta mucho, hubiese preferido en azul, pero bueno, aún así yo prefiero el negro que el blanco, creo que contrasta muy bien sobre naranja, y lo vemos en el cuello, en el Nike, en el 10 de Depay, que va justo debajo del Nike, también en el escudo, como hemos comentado, y luego también en el costado, con ese zigzag, que suele meter Nike. Desde luego es una camiseta que no está mal, si no tienes ninguna de Países Bajos, te puedes comprar esta, esta es distinta, tiene esa historia, así que bueno, por lo menos, pues puedes hacer algo con ella, más allá de vestir una camiseta naranja, simplemente. Ya sabes que tú en comentarios me puedes decir, cuál es tu top, cuáles son las que más te gustan, las notas, también si me he equivocado en algo, me puedes corregir, o puntualizarme, por ejemplo, de qué se trata este gráfico, si lo sabes, que yo estaré encantado de leerte en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí, aquí te voy a dejar el vídeo, de las 10 últimas camisetas de Francia, puedes seguirme en Instagram, donde hago contenido exclusivo, activa la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.